Bien, las combinaciones por parte del Big Bang Rivera, izquierda a derecha, pero también le contesta Wilfredo Vázquez con esa mano derecha. El de Vela Martínez de Márquez, que tiene a Sirena, ahí le molestaba, le pegaba duro al Wilfredo Vázquez, y se tiene que retroceder, se tiene que defender el corto vigente, el trabajo es corto, el corto de este quitano, curiosamente mirando las manos, repartiendo el cuero prácticamente izquierda a su derecha. Abajo y arriba, tiene que caer un corte pierna por parte de los delgados, ¿ves? Como ya he comentado, Vázquez tiene que ver el 30 de abajo, que se gaste un poquito, para que ella empiece a hacerse iniciativa. Ahí no pienso que lo esté lastimando, simplemente, es experiencia técnica de...